20 de mayo del 2023, en el lugar donde estés, feliz día internacional del whisky, Happy World Whisky Day, hoy es un día especial y que mejor que las personas que vas a ver a continuación, a ellos los admiramos bastante por su gran pasión y aporte a la industria del whisky, con un Glen Turret 15, la destilería más antigua de Escocia, brindó por ustedes, salud. Soy Daniel Caballero, de Single Mall Whisky en español, saludos a todos mis amigos de la Whisky Mall Colombia, feliz World Whisky Day, salud por ustedes. Hola a todos, soy Catherine McMillan de la destilería Kilgomen en Ayla, estoy aquí para decirles que espero que tengáis un buen World Whisky Day con sus favoritos whisky. Tengo un Sanic y me encantan los sabores afrutados, el toque de las especias y sobre todo el dulce humo de la turba. Bueno, saludos a todos o como decimos en Escocia, Slánchevá. Desde La Lassana en Patagonia, Argentina, les deseamos un muy feliz día del whisky a todos. Salud. Salud. Hola, amigos y amigas de la comunidad de whisky latinoamericana, brindo con ustedes para celebrar un nuevo World Whisky Day. Salud. Hola, mi nombre es Sara González, el día de hoy quiero enviar un saludo muy especial a todo el equipo de la Whisky Mouth por la conmemoración del World Whisky Day. Me encuentro degustando un excelente whisky, es una edición limitada de mi colección de Unchill Filtred Collection, es un vintage de la casa Signatory. Fue destilado en el 2008 y envasado en el 2015, es de la destilería de Chief, una destilería que queda apartada en uno de los rincones remotos de esta isla de Escocia. Quiero brindar con todos y con todas en el Guajalica Escocesa a vuestra salud. Salud. Hola, soy Mario Iturregui y desde el Residence de Bilbao quiero brindar con los amigos de Whisky Mouth Colombia y con todos los whisky lovers del mundo en este World Whisky Day. Salud, amigos. Acá de Whisky, en Buenos Aires, de Argentina, un saludo muy fuerte en la tienda internacional del whisky. Para todas nuestras cualidades del mundo, salud. Hola, amigos de la Whisky Mouth Colombia, felicidades en el World Whisky Day. Y yo voy a brindar con un broker que traje de Austria. Este es un whisky madurado en madeira y es ahumado con madera de haya. Un abrazo y gracias por siempre conectar gente. Y donde estéis, feliz día en el whisky. Hola, amigos de Whisky Mouth Colombia, les saluda Iván Torres desde Cryshores en Nueva Zelanda. Estamos aquí en una pequeña celebración del Día Mundial del Whisky. Espero que ustedes allá también estén celebrando y estén compartiendo un drum, que es el mejor drum que pueden tener con amigos y con familia. Nos vemos pronto en Colombia para tener una buena cata. Y les saludo con un fuerte abrazo. Hola, amigos del Club del Whisky Colombia y a todos los amantes y entusiastas del whisky en toda Latinoamérica. Les mando un fuerte abrazo y un feliz Día Mundial del Whisky. Y que en este día conmemoren mucho y que sea con nada menos que un Glenfiddich Grand Cru, aquel que transforma cualquier celebración ordinaria en extraordinaria. Disfruten con responsabilidad y... Sláinteva. Salud. Hola, por acá Juan Carlos Arias, JC Whisky desde Caracas, Venezuela, enviándoles un gran saludo a todos mis amigos de la Whisky Mouth Colombia en ocasión de celebrar este World Whisky Day. Y lo hago acompañado por un Lagavulin 16. Sláinteva. Hola, soy José Masudio de Whisky Critics desde Ecuador. Un abrazo para Whisky Mouth Colombia, hoy en el World Whisky Day, celebrando con ustedes, con un Chivas 15. Sláinteva. Hola, amigos de Whisky Mouth Colombia. En el Día Mundial del Whisky quiero felicitarlos por compartir esta gran pasión, por educarnos, por motivarnos. Desde Whisky Academy Costa Rica. ¡Salud, amigos! Hola, amigos de la Whisky Mouth Colombia y a todos los aficionados del whisky. Mi nombre es Víctor Ramos. Soy representante de Whisky Ambassador para Latinoamérica y líder del Proyecto de Whisky México. El día de hoy quiero brindar con ustedes para festejar el Día Mundial del Whisky. Entonces, amigos, Sláinteva. Buena salud. Buena fortuna. Hola, mis amigos. Hoy, en este Día del World Whisky Day, quiero mandarles un gran saludo a todos, a todos mis amigos de todo el mundo, a todos estos compañeros de ruta. Desde ya, muchas gracias a todos. Espero que lo festejen lindo y que sigan disfrutando del whisky. Salud y a disfrutarlo. Hola, amigos. Aquí Neto Gómez de Destilados. Quiero brindar con ustedes por el World Whisky Day y lo vamos a hacer con un Glen Alaki, 15 años. Uno de mis whisky favoritos, precio, calidad. Una chulada. Vamos a servirlo. Sláinteva. Hola, amigos de Whisky Malt Colombia. Un gusto saludarlos. Siempre es un buen momento para un dram. Y qué mejor que levantar nuestros vasos para celebrar a nuestro destilado favorito. Disfruten este World Whisky Day en compañía de un muy buen single malt. Sláinteva. Hola, soy Eduardo de Whisky Club Madrid. Feliz Día Mundial del Whisky. Saludos a nuestros amigos de Whisky Malt Colombia y a todos los amantes del whisky del mundo. Salud. Saludos, whiskeros. Mi nombre es Pablo Pérez de Whisky Rican y quiero brindar con todos los whiskeros alrededor del mundo desde Puerto Rico, aquí de Miterruño. Así que felicidades en el World Whisky Day. Sláinteva. Muy buenas tardes a todos mis amigos whiskeros, en especial a Whisky Malt Colombia. Hoy, World Whisky Day 2023, su amigo y coleccionista y gran amante del whisky, Víctor Patiño, les manda un gran abrazo y saludos. Feliz Día Mundial del Whisky. Y quiero brindar con ustedes con este single malt americano, Stranahan's, con un finalizado en tequila extra, añejo. Un tequila premium, reserva de la familia, con un gran single malt. Una belleza, solo a disfrutar, les desea feliz día a su amigo Nahum de Whisky en Español. Hola, soy Gaby y con este dalmor quiero brindar. Porque tengas un Happy World Whisky Day. Un saludo para la comunidad whisquera que también tiene su día. Este sábado el World Whisky Day. Una fecha importante para quienes amamos esta bebida. Y para mí, siempre es el Happy Day. Salud con todos. Hola, amigos de Whisky Malcolombia. Los saludo, soy Miguel Cobos de México y quiero brindar con ustedes por el Día Internacional del Whisky. Este maravilloso líquido capaz de hacer amigos a pesar de las fronteras. Pasen un excelente World Whisky Day. Yo los acompaño con el fabuloso Lafroy PX. Por el whisky y por ustedes, salud. Mis amigos, más que el agua de vida, esto es vida. Es el despertarnos, el sentir, el compartir. El entender la magia de los sabores y los aromas. Estoy contento de celebrar con ustedes el Whisky Day. Feliz. Soy Lino de Jackman. Les digo a mis amigos, salud. Buena salud, buena fortuna. Wow, el néctar de los dioses.